El embajador mencionó en rueda de prensa que un TLC podría mejorar la inversión en Uruguay. China cuenta con 19 tratados de libre comercio. Durante el último año, China sigue posicionándose como el primer socio comercial y el mayor mercado de exportación del Uruguay. Las exportaciones a China entre enero y agosto llegaron a 1.568 millones de dólares estadounidenses, un crecimiento del 63%, y ambos países iniciaron formalmente un estudio de factibilidad conjunto rumbo a un TLC, profundizando y consolidando aún más la Asociación Estratégica Uruguay-China. El diplomático participó de la inauguración de una muestra fotográfica en el Museo Casa del Gobierno. La exhibición podrá visitarse hasta mediados de octubre.